Música 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 La agarraste? Si, la agarre Ok Seguimos solos Atento, el equipo enemigo esta rastreando ubicación Yyyy, estamos buscando anda para acá ¿Por qué sale eso wey? Que cosa? Porque siempre te escuchan a ti y el chancho, cuál es el punto de que Andamos cerca de los que lo activaron Entonces si tu lo activas a ti te buscan No, no, no Sino que Somos los mas cercanos al que la activo En mi caso ya estaba en el radio mas cercano al de ahí No, yo no hubiera en frente No, yo no hubiera en frente Si tu hubieras estado un par de metros a un lado de mi a ti te hubiera tocado el el contrato Música 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 Asegurada, gran trabajo. Nos vemos. ¿Terminamos el buggy o qué? Yo conduciré. ¿Viste el siguiente círculo? ¿Dónde? El siguiente círculo. ¿El siguiente círculo lo marco o qué? No, ya vi cómo está. ¡Ah, la verdad es que es bien limpio! Te va a poner el pedo ahí, va a estar en el cerro. Sí. Allá. Allá. ¿Dónde íbamos a ir por la bandera? ¡Hombre! Hay un montón de jugadores, Freddy. Un montón de jugadores. Uno, cero. No te perdió la isla. No te perdió la isla. Estás asado. Por aquí me dió un sniper. Por aquí me dió un sniper con el que ya fue. Está bueno. ¿Hasta donde vamos o que? Esta más alto es el parque entre Que poste lo ha usado Alguien dentro Se quedó relanzando Hijo de la bebé ¿También me bajó? ¿También me bajó? Mami Se me laggeó ahí ¿Se qué? Se me laggeó No le agarró No le agarró Se me agarró Se me agarró Se me agarró No te pierdes Estarás acabado aquí Liquídalos o captura el objetivo No le agarró ¿Te mataron? No Ah, estoy libre ¿Te dejaron libre? Ya, gané Oh Se me agarró El agua no lo está bien lejos Completo El otro compañero se está redesplegando Yo también estoy fuera En movimiento ¿Hay gente ahí güey? No, ahí marqué porque iba a caer Pero no sé si hay gente Fusil de asalto aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no gente tambien reubicando zona segura para todos ok y porque cuando dices hay una caja y dos agarro el ghost ah si que estas disparando guardia? lo mataste? no esta para revivirnos esta para revivirnos un un lo puedes aguantar? que compraste? solicito reconocimiento revivirnos UAB ingresando en la zona no 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 estamos para allá? estamos para allá estamos en la zona segura atentos al enemigo traigo un androide por si ocupas que lo use wey si si no es de los androides eso para ver lo manejas para verlo ok ya ya vamos adelante lo uso? a verlo? no todavia no estamos adelante informacion de reconocimiento asegurada gran trabajo me escucharon cerca san? si arriba metes la casa yo wey no contacto no 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 Se fue a otro Debajo estoy tirado No te había visto Estaba engranado ¿Dónde? Esos son unos güeyes Te saliste Me está lagando bien feo Me está lagando bien feo Me está lagando bien feo Enemigos en la zona Ahí viene el trocker Y van tres güey arriba de él Se bajaron nada los güeyes ¿Tú vea güey? Sí Sí se bajaron Vamos a que revite el vente ¿Vas a alguien? ¡Ah! ¡Ah! El gato está aproximando Gente aquí adentro Gente aquí adentro Vamos a caerles por el techo Estamos en la zona segura Me te curo Voy por arriba Voy por arriba Bueno Ando Hay más gente Todavía aquí arriba Sigue viendo aquí güey ese ¿Cómo está? Está bajo el techo ¡Está bajo! 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 ¡Está muertos! ¡Está muertos! ¡Oh! ¡Parelo! ¡Amo esta pinche cristola la verga! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La M4? ¿La M4? ¿Le dije que era la buena? ¿Qué es su pinche madre? ¿Me he comprado aquí? ¿Me he comprado aquí? Uh-huh Yo me voy a caer aquí arriba güey En el mismo Ok Arriba En el techo En el techo Y ahí viene uno aquí abajo No sé ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Te mataste? Sí, está muerto Están bien cerca todos de nosotros Atención, UAV seco Regresamos a la base para amartecernos El edificio no te quedes arriba El edificio no te quedes arriba El edificio no te quedes arriba ¿Eh? Va a estar difícil esta Hay que movernos ¿Por qué? Solicito reconocimiento aéreo Corregamos por el norte Vente, 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 vente Tenemos que esconder Atención Ok, ok, ok Regresamos a la base para reavancecernos Tenemos que esconder ¿Por qué te lo guardaron de esconderte? ¿Eh? Busca donde esconderte No te quedes, no te quedes Ándale, túmbate, ándale Deja a los que se maten entre todos ellos Espérate Porque estamos un montón Y está bien chiquito el círculo ¿No estuvieron a nadie cerca? No ¿No estuvieron a nadie cerca? No, pero van a pasar por aquí Varios van a pasar por aquí 10 No, no disparas, no disparas, no disparas No disparas, no disparas No disparas, no nos vengan de cara, ahí vienen, acá arriba vienen No disparas, no te vengas a mover, no disparas No disparas, no te vengas a mover, no disparas Solo quedan 25, sigue así Contacto, contacto ¿Se dispararon ya? Ayúdame, ayúdame No disparas Marta, 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 Marta Parten gb, parten gb Raviki 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no.